¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Usted salude primero su público! ¡Buenos días a todo nuestro país y a todos los peruanos que salen en el extranjero a las distintas fronteras! ¡Bienvenida nueva semana! ¡Lunes! Arrancamos la semana, el mejor día para planificar qué es lo que queremos hacer. Si tenemos algún pendiente, es momento de tomar nota y ponerlo en la agenda de la semana. Y nunca te olvides de sonreír como siempre sonríe su bellísima. Así es, la sonrisa es el marco de la vida, del amor, de lo que uno siente por dentro. Y hoy lunes, como todos los días, deseando que haya amanecido con una energía muy bonita para arrancar. Esta semana con todo, para estar on fire. Arriba, un pan piste. ¿Sabes quién está on fire? ¿Quién está on fire? ¡Nuestro querido Pizu! ¡Esta! ¡Ah, no! ¡Pizu! ¡Muy buenos días, mi gente! Estamos más conectados. Me encantan los lunes porque yo me desconecto el viernes, me relajo todo y el lunes vengo con una fuerza increíble. ¿Con las fuerzas? Con una fuerza increíble, con ganas de trabajar, súper recargado, más conectado. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que los chicos del Switcher, a ver, lo que han querido es verte modelar así como modela nuestra querida Uchi. ¿Por qué no nos regalas unos pasitos de modelaje al estilo Pizu, por favor? Eso es lo que quería la gente. Con tu cuchara, con tu cucharón. A ver, eso. ¡Ah, eh, eh! ¡Ahí está con la cuchara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso. Ese sería un modelo entre sexy y rudo, ¿no? Porque ¿has visto esa mirada que pone que es todo así, no? Claro. De tiburón, de tiburón. De tiburón. Súper fuerte, de tiburón. Me ha gustado. Sexy, sexy, rudo con leggings. Claro. Me gusta ese. ¿No viste? Pero Chris, es que eso da mucho que hablar, es un cocinero moderno. ¡Ah! Que no se deja llevar por el qué dirán. Exacto. Él se siente cómodo, se siente cómodo y si es de mujer con ese pantalón se siente cómodo, se lo pone. Así es, un cocinero que baila balet. Un cocinero que baila balet. Puede ser. Puede ser tu pasito. Un cocinero con personalidad, Uchi. Ahí va, ahí va. Una vueltita. ¡Esto! ¿Y cómo está la reina de la casa? La reina de todas nuestras abuelitas, Nicolás. ¡Esto puede aguantar la reina! Mi modelo favorito, mi pisu precioso, con su mirada de toyo. ¡De toyo! ¡Lindo, precioso! ¡Ay, gracias por las luces! El toyo tiene la mirada así como pisu. De toyo, de toyo. Me ha echado un asustado el toyo. No, pero tiene estilo el pisu. Tiene su estilacho él. Tiene su estilacho ahí con su mirada de rudo sexy, como dijo la Uchi. Rudo sexy. Él es como una especie de la roca. Del actor, este, la roca. Es la piedrita, él. Claro. Lo tenemos a la roca y tenemos acá a la piedrita. Algo bonito. Es un cuarzo, pisu, es un cuarzo. ¡Hala, la Uchi! El cuarzo rosado, el cuarzo de la roca. Gracias, gracias por venderme así, Uchi. Te quiero por eso, Uchi. Gracias por rosado, pero por tanto polvo traslúcido que se pone. Que se quede ahí a rosado, que se quede ahí a rosado. Oye, faltó que la Nicolása modele. Nicolás, te falta la de ahí. Yo, mira, por diría. Ponme música, pues, viejito. Gohan ha venido con tres gotitas de sueño de su casa. Es que hay muchas. Yo siempre le voy a tirar muchas porras al lunes porque para mí es uno de los mejores días. Pero hay que también ser sinceros. Hay muchísima gente que le cuesta demasiado el lunes. Como mi querido Gohan, que hoy día está... Gohan, aplaude. Allá, allá, acá, 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 acá. Gohan es uno de nuestros chicos del equipo de producción que hoy día ha venido un poquito de caído. Creo que nos ha doliado bien, no dijiste. Más bien ha trabajado mucho, Uchi. Ha trabajado mucho. ¿Qué has hecho el fin de semana, Uchi? ¿Qué he hecho yo el fin de semana? Nosotros nos hemos ido en la kermés de las chicas, en el colegio de las chicas. Justo quería hablar de eso. Qué chéveres son las kermeses en los colegios. ¿Por qué, Josecito, no te gusta? Es muy divertidísimo. Mi hija ganó el bailetón. El bailetón lo ganó mi hija. O sea, majito ganó el bailetón. Es chévere para pasar con los chicos, pasar con los padres. Es divertido. Nuestro querido Josué ya está en posición y nosotros no lo hemos saludado y le decimos hola, Josué. Josué. Como todos los días, nos acompaña en el lenguaje de señas. Y ahora sí, mi querida Uchi, arrancamos ya. Ya arrancamos. Vamos con los títulos. Sí, porque tenemos un montón de información. Información tenemos el día. Válida. Válida. Súper valiosa. Exactamente. De valor. ¿De qué? De valor. De valor. Todo con B chica. Las tres palabras, ¿qué he dicho? Bueno, las tres palabras. Bueno, ¿qué hacemos? Pero hoy día es un día importante porque hay fechas importantes de su chisienta. Así es, así es. Yo tengo una fecha muy importante. Como, por ejemplo. Hoy es el Día del Técnico en Enfermería y acá yo estaba buscando un poco de información y encontré algo muy bonito del Día del Técnico y Auxiliar en Enfermería. Dicen que un enfermero no sana por los medicamentos y tratamientos, sino por el amor, por el cuidado y una buena atención. Gracias por ese amor que nos dan cuando vamos a los hospitales, a las clínicas, a las pozas, a que nos atiendan. Porque sobre todo, lo más importante que un jarabe, que una inyección, es el cuidado y el amor que nos dan. Porque eso nos ayuda a recuperarnos más pronto. Así es. Yo sé que cuando una persona está triste puede tomar muchos medicamentos, pero si recibes muchísimo amor, esa recuperación es mucho más rápida. Así que gracias por estar con nosotros y un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Es importante, hoy día, hoy día yo tengo un secretito. Cuéntame. Ustedes saben, hoy día a las cinco y media, ¿sabes qué? Va a pasar. ¿Qué va a pasar? A las cinco y media, hoy día, es una nueva temporada que gane el mejor. ¡Eso es! ¡Eso es! Solo por TV Perú. ¡Bravo! ¡Nueva temporada! Nueva temporada. Nueva temporada. Las mejores vibras para todo ese equipazo de que gane el mejor. Mucha buena energía hoy en su nueva temporada, cinco y treinta de la tarde. Tú ya tienes una cita con ellos. ¿Qué más tenemos el día de hoy? A ver, les cuento, les cuento. Tengo acá. ¿Qué? El amor de mi vida. De mi príncipe. ¿De cuál? De todo. De Diego Mora. Ahí está Diego Mora. Está lindo, precioso. Él trabajó en Pampan. Trabajó también en Pasaje del Paraíso conmigo. Mira. Dieguito Mora, precioso, mi amor. Y director de nosotros. Claro, el director de acá del programa. Y es Susana. Ese es el auténtico. Pon la foto de Dieguito, por favor, la foto de Dieguito. Ponme la foto de Pampan. En una de sus últimas películas, por favor. Ese es el bamba. Ahí está. Ahí está nuestro edito. Ese es el bamba. El verdadero está acá en la casa. Ese es el actor. Es el imitador. Ese es el imitador. Sí, ese es el imitador. Con el que yo me casé hace unos días. Ese es el verdadero. No tenemos foto del verdadero George Clooney. Oye, George Clooney de acá del canal es tan auténtico que la Virgen María lo mandó. ¿Ah, sí? Porque ahí dice el 13 de mayo la Virgen María mandó a Dieguito. porque Dieguito cumpleaños el 13 de mayo. ¿Sí? Así es la Virgen María lo mandó. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Sí, es cierto. Ah, mira tú. Pero escúchame. A ver, vamos a hablar. Hoy es santo de George Clooney. Vamos a hablar con la verdad. ¿Qué hizo Batman? Claro, hoy es el santo del actor George Clooney, el actor de Hollywood que ha hecho 50 mil 200 películas. ¿No es 50 mil 200, Suchi? Bueno, no sé, es un decir, no sé cuántas cosas ha hecho. Yo no he tenido los nolas. Hacía una película cada mediodía. Imagínate, más que su propia vida. No se puede creer. Además que es un sex symbol en el cine. Es un papacito. Es un sex symbol. ¿Ya qué? ¿Cuánto se ha cumplido? 53. ¿63? 63. Digo a decir 50 y tantos. El mío va a cumplir 52. Pero mira, lo que ha pasado hoy día es la película que ganó el verdadero George Clooney en el 2001. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? La gran estafa. Así se llama. Ah, esa conocida, esa conocida. Oye, acá, bien malcriadas son las chicas. ¿Sabes lo que han dicho las chicas de Dieguito? Yo la he escuchado. ¿Sabes lo que han dicho Dieguito? ¿Qué? ¿Puedo decirlo? ¡No! ¡No, no, no! Ya no. No, ya no lo voy a decir, Dieguito. Con respeto a ti, de verdad. Si tú dices eso, mañana vas a ver pura cara nueva acá. Sí. Pura cara nueva. Hasta nosotros. Pura cara nueva, sí. Hasta nosotros. Sí, ya no lo viste. Ya no. Pero Dieguito, Dieguito, ten cuidado con este equipo. Ten mucho cuidado con él. Mucho ojo, papi. Mucho ojo. Pero lo que sí es una realidad es que hoy es el cumpleaños del famosísimo y el sex symbol del cine, estadounidense y latinoamericano, George Clooney, como dijo Gucci, con muchísimas películas, La Gran Estafa, Ocean's Eleven, Batman y Robin. Y todo el... ¿Perdón? ¡No! Ahora son tres. Un abracito, un abracito. Yo creo que por eso me dicen en la calle George. Debe ser. Es por eso. Es por eso. Es por eso. Es por eso que yo te veo y me derrito. Ay, me derrito, me derrito con tu belleza. Fuertes declaraciones, mi querida Gucci. No, de verdad, no. Fuertes declaraciones. ¿Saben qué? Yo en realidad ya no quiero escuchar más de este equipo. Señor director, usted y yo, hemos sido víctimas el día de hoy de Bowling. Así que empecemos de una vez. Yo acá te estoy mirando así. Acá te estoy mirando. Acá. tenemos que activar nuestro cuerpo con trabajos de work out. ¿Qué cosa es el work out? Acá te lo cuento ahora más adelante. ¿Qué tal? Y mírame, me voy para allá. ¡Oh! Asu, asu. Oye, pero está agilito porque hoy día ha amanecido y ha estirado, ¿verdad? De primera. Sí, con los ejercicios que enseñó Lorena de estiramiento con las ligas y todo eso. Sí, porque ya les conté la semana pasada, les conté que fui al médico y que tengo contracturas múltiples en todo el cuerpo. Increíblemente, tengo contracturado hasta la planta de los pies. O sea, ya hasta eso se me contracturó. Así que hay que estar al pendiente siempre de nuestra salud. Esto que me ha pasado a mí es simplemente por décadas. Sí. Olvidé mi cuerpo, olvidé ejercitarlo y obviamente me dijo, flaquito lindo, toma tu facturita, vaya para allá. Ahora, levántese en la mañana. Vaya a hacer ejercicio, señor. Vaya a hacer ejercicio. Oye, otra forma también de hacer ejercicio y hoy la vamos a aprender. ¿Cómo no? Es, vamos a aprender a zapatear. ¿Ustedes sabían que hay cuatro formas de zapatear? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Tú sabías? No. No, yo tampoco. Conozco una. No, yo tampoco. Pero, por ejemplo, la primera es con la planta, de ahí, tacón en bloque. No les voy a hacer la demostración porque no sé cómo se va a hacer. Tacón en bloque, ya me sacaste el tecnicismo. Tacón de arista y de ahí punta. Son cuatro formas de zapatear que hoy van a venir a enseñarnos porque también es una forma de hacer ejercicio, de hacer ritmo, coordinación y todo y me parece muy bacán. Pisu, ¿tú sabes zapatear? No, pero ahora va a tener más pasos porque ya nos tiene ya con el mismo pasito de acá, de acá, de acá. Y de nuevo, de acá, de acá. Y ese es un zapateo. Ese es el zapateo chocolatero. Ahí está zapateando. Ahora va a decir que es su paso. Ahora va a decir que es su paso. Pero hoy día nuestro queridísimo Pisu va a aprender nuevos pasos con los que nos va a deleitar a todos nosotros como todos los días, Suchi. Así es, así es. Tengo un problema acá con... Chicos, perdón. Pisu, ¿qué vas a considerar el día de hoy? Hoy día tenemos un plato... venderlo como vendedor de feria, ¿sí? A ver, a ver, por favor. Soñito, usted que no sabe qué cocinar, hoy día va a ser un plato, un plato saludable, un plato rápido, un plato va a ser un fideo, una pasta de atún, sabrosa. ¿Sabe por qué está muy bueno este plato? Es rápido, es sencillo y lo mejor que tiene los macronutrientes y los micronutrientes para este cambio de clima. Oye, este plato está bueno porque después de entrenar, de hacer ejercicios de fuerza, hay que comer carbohidratos buenos y proteínas y este plato lo tiene todo, Por ejemplo, tenemos la pasta, tenemos los carbohidratos, en la proteína tenemos la leche con el atún y en los ácidos grasos tenemos el aceite de oliva extra virgen con todos los ácidos grasos. También tenemos cebolla y atún. ¿Tú sabías que un tomate, esto tú no lo sabías, un tomate te aporta el 40% de requerimiento de vitamina C? ¿Ah, sí? Así es. Y también tiene vitamina A, K y también es un desinflamante que te ayuda a la próstata para los hombres. Y la cebolla tiene la quercetina que ayuda a todo lo que es desinflamar las vías como para los bronquios, las vías respiratorias, tiene propiedades anticancerígenas. Oye, mira. Entonces, para este cambio de clima, este plato te va a ayudar. Me gusta toda la info que nos ha dicho. ¿Sabes lo que sería interesante, Helen, un día invitar a un doctor el cual nos pueda explicar cuántos nutrientes necesitamos al día, cuántos carbohidratos necesitamos al día, cuántos minerales necesitamos al día? Ahí está. ¿Quién es nutricionista? Nutricionista vas a tener. Vamos a tener nutricionista. Porque, por ejemplo, yo no sé cuánto carbohidrato comer al día, cuánta grasa saludable debo de comer. O sea, ¿esto va a depender mucho de tu... de tu peso y tu nivel de grasa que ya tienes corporal? Y de la actividad física. No vas a comer el mismo carbohidrato que yo, porque yo estoy llenito, tengo reservas. Claro. Tú necesitas. Y de semana a piso ha estado, pero... ¡No, sí, así! 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 Yo lo vi soberrio el otro día a piso decir, ¿de qué vamos a ver el día lunes? Ok, de eso es ok. ¡Tan, tan! Ha venido, pero ¡pam, pam, pam! ¡Paparado el piso! ¡Bien! Hola, ¿a quién viene hoy a la casa? Ah, pues hoy día viene alguien musical, alguien extraordinaria, una amiga extraordinaria de acá, de la casa maravillosa, de Sonidos del Mundo, ¡Mabela Martínez! Me encanta porque Mabela, yo sé que cocina, ella ha tenido su programa Cocinando con invitados, sabe, así que hoy día vamos a discutir, vamos a probar, vamos a hablar de tips. Oye, la estoy esperando. Una combinación, creo yo, una de las que más me gusta, la combinación perfecta, la charla con la música y buena comida, así que hoy día vamos a tener una súper conversación que tú no te puedes perder. Ajá, hoy también tenemos un tema muy importante, alguna vez, bueno, creo que a la mayoría de nosotros nos llegan links en nuestro mensaje de texto o WhatsApp, entra el link que te ha ganado tal cosa o entra el link que el banco te está mandando una información. No, señores, no entren a ningún link porque esto puede ser, bueno, la mayoría son estafas, así que hoy vamos a aprender de cómo evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia. Estemos muy atentos, sin nada de estar abriendo, a ver, hay de curiosidad, no, por favor, hoy estén atentos a este tema, la ciberdelincuencia. Uy, mira que me aprobaron un crédito que yo no había pedido, pero ya me lo aprobaron y me mandaron el link, solamente entrando al link, ya tengo mi platita, no. No, 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 y sobre todo también hacer acordar que hace poco también acá en TV Perú se mandó una información de que acá los conductores no hacemos premios, no regalamos cosas que abran link, no, 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 ni este ni creo que ninguna otra persona que no esté oficializado. Hay muchas estafas y simplemente lo único que tenemos que hacer nosotros es prevenirlas y hoy tenemos unos súper invitados, los talentosos tenores de sonido del mundo en Más Conectados. Este show que presentaron maravilloso y hoy día los vamos, yo les voy a robar una que otra cancioncita acá para que nos canten en vivo de toda manera, sushi. Además, por aquí ya están algunos miembros suspirando por alguno de los participantes, haciendo corazoncitos incluso, así que tenemos un súper programa el día de hoy. Acá, acá, acá uno, chicos. Nicolás, ¿qué tenemos en el bloque de salud? En el bloque médico algo muy delicado, muy delicado, se llaman los huesos de cristal, es una enfermedad que pueden tener los niños, los adultos, muchas personas y que se quiebran al mínimo golpe, pero eso se llama osteogénesis imperfecta y vamos a hablar de los síntomas y tratamientos. Chicos, den todos los números para que puedan llamar a algunos amigos nuestros que tienen esa enfermedad, que puedan conectarse con el médico que va a venir hoy. Así es, y además, abrimos nuestra línea telefónica 619-0784, 619-0781, pero adivina con qué. ¿Con qué? Tú tienes ganas de hacerle una pregunta a Pisu, de repente, para que te recomiende algo en una receta que no la tienes clara, llámanos y te contestamos aquí en vivo. Vir, de repente, tienes una pregunta para los tenores, llámanos y abrimos el teléfono para conversar con los tenores. ¿Tienes una pregunta, mi querida Uchi? Para el bloque de salud también, por supuesto, recibimos tus llamadas, tus preguntas, tus dudas y vamos a repetir los números, 619-0781 y el 619-0784 y además, tenemos las redes sociales en Facebook, en este momento, también estamos a través de Facebook Live en Más Conectados, en Instagram y en TikTok como arroba Más Conectados TV. Ahora sí, chicos. Estoy llamando, estoy llamando. Y la página, mira, ya estamos. Ya te van a atender, mi corazón. Estoy llamando, quiero hablar con George Rudy. en la página web. Ya entraste a nuestra página web, ya dejaste tu like, ya compartiste, viste los distintos programas que tenemos en la página. ¿Qué esperas para entrar a nuestra web? Aquí, como ves, en pantalla vas a encontrar todo lo que tú quieres saber de nosotros y... ¡Nos vamos al corte! ¡Qué útil! ¡Nos vamos al corte! ¡Chico, porque la productora nos está diciendo que toca corte! ¡Vamos al corte! llevamos a la pausa y ya regresamos! Este es el magazine que nos une. ¡No te muevas más! ¡Más conectados que nunca! ¡Me enamoro! Iván Fernández en Chicago, Illinois. Ya estamos de regreso y como mencionamos a inicios, activemos nuestros músculos con una rutina de workout, mi querida. nos vamos a activar todos los músculos del cuerpo con una sola rutina que hoy nos trae como todos los lunes Lorena Miranda, personal y fitness trainer. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta rutina me va a encantar porque en 20 minutos, 25 minutos... Mira, podemos hacerla en media hora en realidad, en media hora y está completo. buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén a los otros minutos en el set? Bueno, un poco abrigadita porque ya se fría fuera, hace sol, no sé, y el clima está... Sí, está siendo un poco más inestable que no sé quién. Lore, la idea... Lore, la idea de hacer estos ejercicios es que podemos utilizar elementos que tenemos en casa como por ejemplo una botella con agua, las ligas que son maravillosas. Acá he traído esta botella y le voy diciendo a mis chicas, hasta chicos, si tienen mancuernas en su casa, úsenla porque vamos a hacer una mancuerna pero una mancuerna pesada. En este caso tengo una botella de dos litros, si quieren usar una botella de tres litros también pesa más. Si quieren usar un bidón de siete litros, tal cual. Sí, yo le dije a la producción un bidoncito, me dijeron pesa mucho, así que... Pero bueno, si tienen en casa lo pueden usar. El bidón es buenazo, claro, pesa más y lo pueden usar como opción, le pueden llenar de arena también. Arena mojada pesa más todavía, creo, ¿no? Claro, arena húmeda, arena seca básicamente lo mismo, un poquito más. Eso quería preguntar, el agua, o sea, a ver, si ponemos arena mojada y agua en una balanza, obviamente pesa más la arena mojada. Un poquito más. Pero dentro de una botella, es un poquito más. A regular, a veces me alora la arena mojada. Bueno, vayan probando en su casa, que le pesa más. Ok, Lore, entonces, empecemos, porque la idea, yo hace algunos días empecé las rutinas de Lorena por el tema de mi cepa, que estoy agradecidísimo. Vamos, Lore, cuando tú quieras. Vamos a empezar entonces, chicos, como les dije, vamos a tener dos implementos. Lo importante siempre es hacer un calentamiento previo, ¿no? El calentamiento puede ser usando un ejercicio cardio, donde yo me pueda mover, o también usando movimientos de los mismos ejercicios. Por ejemplo, yo voy a empezar haciendo sentadillas y como complemento también que mi tronco se active haciendo sentadillas con elevación de brazos, por ejemplo. Entonces, aquí hago que mi cuerpo y mi espalda completas se activen. Entonces, puedo hacer acá empezando unas 20 repeticiones, termino mis 20 repeticiones y puedo hacer ahora estocadas, mírame, pero tocando el piso y empujando la rodilla. Me quedo dos segundos llevando la rodilla al suelo para tensar un poco la musculatura y hago este calentamiento. Me quedo uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Acá también hago 20 repeticiones para calentar, sigo con un poquito de movilidad, llevo la pierna atrás, mírame, piso adelante y empujo la cadera. Esto puedo hacerlo también para comenzar a activar mi cadera y estimular los músculos posteriores y anteriores. Facilito, empujando, mira, mi cadera adelante y atrás. Hago lo mismo con la otra pierna, igualito, y ya tengo una activación muscular y articular. Donde mi cuerpo se prepara, termino con un poco también de movimientos de brazos, mis bracitos se mueven, arriba, abajo, o también puedo usar, si yo tengo, como les digo, la banda elástica, voy a usarla para un ejercicio, pero también la puedo usar para calentar. Comienzas a activar tus brazos, abriendo y cerrando, puedes hacer también, mira, arriba, estira, abajo, caigo, acá también, con esto activas todo el cuerpo, todo el tren posterior y ya, preparaste. 20 de cada uno, como te dije, ya tienes un calentamiento. Entonces, ahora sí, vamos con la rutina, calentaste y ya estás preparado, vamos a usar la pesa y vamos a hacer ejercicios integrados el día de hoy. Algunos aislados al final. Primero, sentadilla, press, empujamos, llevando el peso al pecho, me enfoco en la sentadilla, ya saben que la sentadilla media puede ser de los pies al ancho de la cadera, un poquito más afuera. Y ahí, llevo las rodillas afuera, mira, activa mis rodillas afuera, bajo los codos, empujando hacia abajo y cuando subo, llevo el peso arriba. Eso es lo que tienes que hacer, empujar. Entonces, vamos a hacer por ejercicio, acá, tres a cuatro series de doce a quince reps. Si tienes el bidón grande, pues el bidón se queda en el pecho y empuja. Aquí estamos trabajando sentadillas y piernas y todo el tronco. Hunde el ombligo, inhalo y exhalo. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Primer ejercicio, activamos sentadillas. Segundo ejercicio, vamos a hacer estocadas con una variante de peso muerto. Lo vamos a hacer pierna por pie. Primero, lleva la pierna atrás, mira, vas a flexionar la rodilla de atrás, empujándola al piso. El talón de adelante tiene que estar bien pegado al suelo, no me lo despedes. Entonces, vas a bajar uno, subes, das medio paso, va adelante y bajas. Trae el peso atrás, vuelve atrás, flexiona rodilla, lleva adelante, medio paso y peso muerto. Para el peso muerto es llevar la cadera atrás, empujas el glúteo atrás y haces esto. Acá hacemos 12 repeticiones. Aquí estamos enfocándonos en las piernas y en el glúteo. Regreso, va. Adelante, llevo atrás, medio paso bajo. Mira, bien derechita, espalda, bien derechita, apretando la espalda. Pierna por pierna, lo mismo, haces del otro lado y regreso, peso muerto. El peso muerto lo vas a hacer a una pierna, pero enfócate en que la pierna tiene que ir atrás, bajar, regresa a medio paso y abajo. 12 a 15, ya estás acá teniendo un entrenamiento completo para tus piernas. Y como vamos a seguir estimulando el glúteo, vamos a hacer estocada lateral o como le dicen algunos sentadillas también lateral, unilateral. Voy a llevar la pierna derecha, mira, de lado y llevar el peso atrás. Agarra el peso acá en el pecho y vas a enfocarte en bajar del mismo lado, mira. Cadera atrás, peso, atrás. Una pierna extendida, la otra flexionada. Y te dedicas a empujar con el peso de la pierna que está flexionada. Empuja. Empuja desde el talón. Pases 12 a 15, igualito, me voy después a la otra pierna, lo mismo. Puntas del pie al frente, esta ligeramente en diagonal y bajas. Llevas el peso atrás. Toda la carga en la pierna que flexiona. Sigue acá, inhalo y exhalo. Hasta acá ya completaste bastante el trabajo de piernas. Entonces, dejamos la pesa de aquí. Puedes usar la onda elástica o dos botellitas chiquitas o dos mancuernos chiquitas, no hay ningún problema. Yo voy a hacer esto. Me lo voy a poner acá y vamos a hacer un poquito de biceps. Mira, pies juntos y vamos a llevar los codos al lado de las costillas. Como ya hicimos piernas y hemos hecho también press con la botella y hemos hecho trabajo de espalda. Entonces, acá complementamos con los biceps un poquito. Entonces, después de hacer biceps, yo tengo la banda aquí y puedo hacer hombros laterales también. Entonces, puedo hacer una combinación de curl con elevación lateral. Curl y elevación lateral. Cuida que los codos no se muevan de sus sitios. Si están en la línea de las costillas, solo aprietas los biceps. Ya, no lleves los codos adelante. Los codos a la línea de las costillas y ahí bajas extendiendo y complementas con hombros. Entonces, aquí estamos complementando biceps y hombros. Biceps y hombros. Acá contamos uno, obviamente, uno es uno completo. Uno, dos, dos. ¿No? Aquí estamos teniendo el cuarto ejercicio donde estamos trabajando nuestros hombros y nuestros biceps. Y de ahí nos vamos a ir a trabajar tríceps al piso y abs con la botellita. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Manitos a la línea de los hombros y voy a invitarte a hacer la push-up, pero la cerrada. Las manos son a la línea de los hombros y los codos tienen que ir pegados a las costillas. Entonces, acá seguimos trabajando la espaldita, pero también vamos a estimular el trabajo de los tríceps que son los de acá. Opción fácil, rodillas cerca, mira, o rodillas más cerca, pero tú tienes que llevar tu pecho adelante. Ya, quien es osado, haz la push-up completa, empuja completo ahí o con la rodilla acá y empujas. Pero la idea es que uses los tríceps para eso. Terminamos acá. Igual, 12 a 15 repeticiones, 3 a 4 series y tu ejercicio final. Un poco de abs con peso. Vamos a ponernos acá y me voy a acostar despacito por el micro y la idea es que te acuestes completo, que lleves el peso atrás y que empujes adelante. Bien, tú hazlo completo en casa, yo por el micro, no puedo echarle mucho, pero vas a empujarte completo y de ahí vas a subir con el peso. ¿Ya? Puedes llevar las piernas un poquito más adelante, si quieres un poquito más de extensión y adelante. Empuja el peso al frente. Estírate bien tú, no, me he hecho así completo, hunde el ombligo y empuja. Inhala al bajar, exhala al subir, empújate con el peso hacia adelante. ¿Ok? Si alguien no puede, Lorena, no me puedo sentar, bueno, acá nomás, lo que puedas, flexionar, como te digo, yo no puedo acostarme mucho por esto, pero tú del piso y flexiona, lo que puedas subir, suficiente. Acuérdate simplemente de inhalar por la nariz y exhalar por la boca todo el tiempo. Y ahí tienes una rutina de todo el cuerpo súper sencilla, rápida, tres a cuatro series, doce a quince repeticiones por ejercicio y ya está. Vas a entrenar piernas, palmas, bracitos y todo. ¡Bravo! ¡Gena, Lore! Lore, he estado atentísimo a toda la rutina, de hecho, que ya había hecho alguno, que hay un ejercicio que hiciste que te jala toda la parte de aquí. ¿El peso muerto? ¿El que era? No, no, el de acá. ¡Uy, buenísimo! ¿Ese trabaja glúteo y también adultero? Ese es el que dice sentadilla lateral o estocada lateral también. Lo que trabaja es el glúteo bastante, pero también a la parte de abajo el quad. Pero un poco más, pues, donde se siente más es en el glúteo medio. Ahora, yo tengo una consulta. Tú has hecho esta, esta es estocada, ¿cierto? Ya, lo has hecho con la espalda recta. ¿Ok? Yo he visto también que también se hace medio inclinado. Esta inclinación hace que uno trabaje otro músculo. O está mal. Cuando haces, no. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hacen mucho esa inclinación cuando hacemos la búlgara. Cuando, por ejemplo, apoyamos el pie en el vuelo y empujas aquí, porque eso es con la inclinación ligera y la cadera más atrás empujamos más el foco al glúteo. Ah, ok. Cuando es más recto y los hombros son más alejados a la cadera, trabajas más los cuádeces y los aductores. Ok. Pero cuando es así, incluso, tenemos la estocada un poquito más atrás y llevo la cadera un poquito más atrás de inclinación, el foco va más al glúteo. Ahí. O sea, va de... Tiene un solo ejercicio, diferente variante, tiene... Así es, depende del ángulo. Entonces, por ejemplo, se separa un poquito más atrás la pierna y llevo la cadera un poquito más atrás, ahí estoy estimulando. Pero si yo pusiera más adelante y mi cadera y mis hombros más en línea, se va a sentir más en el cuádeceo. Porque eso que hay es las estocadas caminando, donde haces corto el paso y se siente todo acá. Y el trabajo. Y el trabajo. Y Lore, tú has utilizado hoy día, por ejemplo, las ligas y la botella con agua. Pero en casa, ¿qué otros elementos podemos utilizar? ¿Una silla nos sirve, por ejemplo, un escalón? O de otro peso también, Para iniciar. Hoy día, chicos, por ejemplo, el peso corporal. Si no quiero usar botellas y quiero tal vez reiniciar, porque esto ya, por ejemplo, este ejercicio es con estocada y peso muerto para una rutina un poquito más fuerte. Sin peso, chicos. Puedo hacer incluso agarrar una pelota, hacer la estocada simple y solamente para cerrar el movimiento, tener algo que agarre y que pueda darme como que el punto de seguridad o equilibrio. Eso. Puedo hacerlo sin peso también, incluso atrás, regreso y bajo. Y ya está. Ahora, el tema de la respiración, yo a veces me hago un mundo porque no coordino muy bien. A ver, supongamos que yo estoy haciendo una sentadilla. ¿En qué momento tengo que inhalar? ¿Aquí, cuando bajo o cuando subo? Cuando subes. Inhala al bajar, exhala a subir. Entonces es... Inhalo y en el empuje es el exhalo porque ahí estás haciendo el esfuerzo. Cuando tú subes estás empujando. Entonces, también podría depender de las sentenetas. Si estoy haciendo el push press, que es básicamente inhalar y exhalar porque vas atrás. Igual, más arriba. Pero normalmente es así. Cuando tú bajas, donde es la contracción o el máximo esfuerzo es donde tienes que exhalar. Porque la exhalación te va a ayudar a empujar o a relajar. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que si realmente tenemos la voluntad y queremos preocuparnos por nuestra salud, por nuestro físico, lo podemos hacer sin ningún costo en casa, acomodado hace un tiempo. Muchísimas gracias, Lore, por estar con nosotros. ¿Cómo puede ser la gente para buscarte? Sí, bueno, yo estoy como en Instagram, como Lorena Miranda o Lorena Style Fitness, en Facebook como Lorena Miranda, en TikTok como Lorena Style Fit. Ya saben, para entrenamientos personalizados o clases grupales, también fitness, pues me pueden contactar. Hagan la rutina, esta rutina como es de full body la puedes usar tres veces por semana e incluyan agregarle peso adicional, chicos. si por ejemplo empezamos, que sea progresivo. Lorena, ¿sabes qué me gustaría de repente ya para concluir que podamos hacer la próxima semana? Algunos ejercicios para los adultos mayores. Me gustaría hacer algunas rutinas que los adultos mayores, las personas, las mujeres, los hombres que están en casa, lo puedan hacer también algo que les ayude a mover las articulaciones. Es un placer tenerte aquí, Lorena. Gracias, vamos a ir matando las rutinas entonces para la siguiente semana. Eso mismo y nosotros nos vamos para la cocina porque cuerpo sano tiene que estar en pancita sana también. Piso, ¿cómo vas? Pansita sana. Bien, justo estaba acá Nicolás ayudando, enseñándole a picar el tomate. Ahorita voy a enseñar una técnica, pero primero vamos a ir con la receta. Vamos con la receta. Chicas, anoten, Luzmila, Eva, anota. Ay, Dios santo. Parece fideo en salsa atún, sencillito nomás. Fideos en salsa de atún. Fideo espagueti. Fideo espagueti. ¿Cuál es el espagueti? ¿El planito o el redondo? El redondito delgadito. El redondito delgadito que parece un cabello de ángel grueso. Exacto. Ya. Tenemos lata de atún. Una lata de atún. Tomate. Tomate. Cebolla morada. Cebolla morada. Tarro de leche evaporada. Tarro de leche evaporada. Orégano entero. Orégano entero. ¿Nada más? Nada más. Bueno, acá también tenemos ajo molido. Ya. También hemos salido en la receta. El atún. Tenemos orégano en polvo, orégano fresco. Ya. Aceito de oliva. Y lo primero que vamos a hacer... ¿Qué tipo de atún? ¿El graté o el otro que viene en... Lomito. Lomito, ya. Lomito. Lo primero que vamos a hacer es poner a zancochar nuestro fideo. ¿Cuál es la diferencia del graté que te estoy escuchando, Nicolás, con el atún? El graté está todo ya enmenuzado. Está picadillo. Es el picadillo. Cris, pásame un otro pie de allá. ¡Qué emoción! Me has pedido por primera vez en seis meses salgo de la cocina. ¿Qué quieres que te pase? ¿Qué quieres que te pase? Cualquiera, pero pásamelo. ¡Qué lindo! Después de seis meses te pidió algo. Pero creo que el más indicado era este. Todos ayudamos. Todos somos... Todos estamos conectados. Oye, ¿sabes qué? Ayer preparé... Justo preparé fideos con atún en casa. Sí. Me quedé solo con pasita con mi hija y a nosotros nos encantan los fideos con atún. Así que preparé. Pero yo no le pongo tomate ni nada. Esta receta me gusta. No, porque la pasita no le gusta. ¿Qué pasa que a ti no te gustan las verduras? No, sí me gustan. Sí, sino que pasita Mira, te voy a enseñar esta técnica para picar el tomate. Uchi, de repente a ti también te gusta. A ver, no está tan viendo que picar raro. Mira, aquí tenemos el tomate le he volado a la parte de arriba de abajo le hacemos un pequeño corte por acá y lo vamos a hacer girar y lo vamos a cortar. Ah, sí la sabía. Yo no. De esta manera puedes sacar los cortes para el lomo saltado. Por ejemplo, para el lomo saltado tienes... Mira, para el lomo saltado tienes estos gajos. Ya. Muy grandes. Puedes cortar para ensalada. Yo ahorita lo voy a picar en cuadraditos. En concaset. En concaset. No, concaset es cuando le... Ya no hay caset, ya. No, ya. Ahora son de frente. USB, USB. Sí, ya. Perdón, este... ¿Cómo se llama este corte de tomate? Concaset. Ya ves, yo dije... ¿Y cómo, cómo, papi Pizu, cómo podemos comprar un buen tomate? Por ejemplo, a veces yo los compro y están como que... ¿Cómo se escoge un buen tomate? Tiene que estar bien rojito, pues, ¿no? No puede estar, este... ni muy, ni muy, este... Cuando todavía no está maduro, está medio amarillo. Ya, pero mi abuelo me decía, por ejemplo, si vas a cocinar el día de hoy... Si está arrugadito, ya está un poco pasadito. Ya, pero me decía, si vas a cocinar el día... O sea, si vas a usar el día de hoy, un tomate tiene que estar bien rojito, bien jugosito. Claro. Pero si lo vas a usar en tres, cuatro días, que no esté tan maduro. ¿Cierto? Claro, definitivamente. Pero lo mejor es hacer las compras diarias, ¿no? A todos los días. Sí, yo también. Y esa parte que quedó con la semilla del tomate, ¿qué hago? ¿Los votos no? ¿Sabes cuál es el tip para que la cebolla no te haga llorar? Por ejemplo, yo le he picado el tomate. O sea, te pones unos lentes de gafitero. No, no. En realidad, lo que te hace llorar es este jugo que tiene la cebolla y que pasa cuando tu cuchillo no tiene filo. ¿Ah, sí? Cuando no tiene filo, aplastas y sale... Y sale el jugo. Y sale el jugo. Y el jugo es lo que te hace llorar. Exacto. Te hace llorar así como los recuerdos de tu ex. Exacto. Y eso es lo que uno no quiere, ¿no? Ah, no sabía eso. O sea, tengo que asegurarme que mi cuchillo esté bien pegado. Es más peligroso cuando tu cuchillo no tiene filo. Es más peligroso es más peligroso cuando tu cuchillo no tiene filo. Por ejemplo, cortas un limón y tu cuchillo no tiene filo. No lo cortas, lo cortas y ¡pá! te cortas. Sí, ya cortas. En cambio, cuando tiene filo, te pones el jugo. Y por ejemplo, poner a remojar la cebolla un ratito en agua. También, pero en realidad no se trata de quitarle sabor, ¿no? O sea, la cebolla tiene sus propias grasitas. Pero sí tienes que... Yo, por ejemplo, la parto en dos y de ahí voy al lavatorio, le doy una lavadita a la cebolla y la... Ah, ¿entera? Sí. No, a la mitad. A la mitad. La corto y de ahí la lavo. Así, chuchuch. También, pero en realidad es más que todo el cuchillo, ¿ah? Tú tienes un buen cuchillo con filo. ¿Qué te parece? Mientras que ustedes están conversando... Trae una vez una piedra para... Sí, ¿qué les parece? Mientras que van compartiendo tips, tú ya sabes que nuestras líneas están abiertas. Si quieres hacerle alguna pregunta a Piso, es cuestión de que nos llames rapidito que con mucho gusto te vamos a atender. Nos vamos a la pausa y luego de la pausa venimos con el ciber, la ciberdelincuencia. Qué tan peligroso, qué tan expuestos estamos nosotros aquí en el programa. Lo vamos a ver, nos vamos al corte. Ya regresamos. Este es el magazine que nos une. Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados y en el principio del programa estábamos hablando de la ciberdelincuencia que muchos, en realidad creo que casi todos hemos caído alguna vez por links, por mensajes de texto, de repente también cuando hemos hecho compras por internet o simplemente también porque ponemos claves en nuestro teléfono como el 1-3-4-5-6-7-8-9-10 y cualquiera nos puede robar la identidad de nuestros teléfonos, de nuestras tarjetas y vamos a hablar de este tema, cómo evitar ser víctimas de ciberdelincuencia y está con nosotros el especialista en ciberseguridad de EZ, Jorge Ceballos. ¿Cómo estás, señor Jorge? Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer poder me dirigir a toda su audiencia. Jorgito, me da gusto verte, yo no te veía desde el colegio, oye. Así, así es. Es que él iba al colegio. Así. Jorge, ¿qué es la ciberdelincuencia para empezar? Así como hablando de identidad, estamos acostumbrados a que simplemente nuestras características personales, costumbres y creencias no definieran, pero cuando ya nos fuimos al mundo digital, todo cambió. Todo cambió. Se amplió, todas esas características que tú normalmente depositabas en tu DNI y que eventualmente decían color de pelo, color de ojos y basta, y era suficiente. Hoy en día, a través de la tecnología, hemos comenzado a ampliar esa identidad que nos hace únicos, irrepetibles, y eso muy bien, lo saben quien gestiona toda la parte, digamos, de los sitios en Internet. Y los delincuentes, por cierto, también están muy atentos. Muchas veces decimos, ¿y qué me van a robar a mí? Yo no hago transacciones bancarias, no tengo dinero, que yo gestione a través de Internet. Y cuando el objetivo eres tú, tú eres el propósito del cibercriminal, las cosas cambian. Y dice, ¿pero cómo puede obtener algo mío el delincuente? ¿Y qué pasa si me suplanta? Si consigue, a través de toda esa información, representarme a mí en un acto delictivo, como lo que ocurrió hace algunas semanas, donde la primera persona que suplantó digitalmente a alguien, terminó siendo condenada a seis meses de prisión suspendida. Es un avance, porque el Código Penal contempla seis años de prisión efectiva. Ahora, Jorge, es importante lo que tú acabas de decir, porque también muchas personas por desconocimiento dicen, pero si nadie me conoce, nadie sabe mis datos. Y es que nosotros ponemos todos nuestros datos, ya están nuestros datos en las páginas de redes sociales o en alguna página, porque hay personas que ya tienen páginas web, incluso ahí. Entonces, ¿cómo evitar exponernos tanto? Tú lo has dicho, hay que evitarlo, ¿no? Justo la semana pasada, en el Día Mundial de la Concientización sobre la Contraseña Segura, hablábamos de... les decía una frase muy vieja y conocida, que decía, el diablo sabe más por Facebook que por diablo. y es ahí donde vamos dejando mucho rastro para que, lamentablemente, las personas usan claves muy fáciles, tan fáciles como el nombre del perro más el año de nacimiento tuyo, y eso los delincuentes lo van encontrando porque tú mismo lo vas dejando en las redes sociales. Imagínate, tú solo, todavía no estamos hablando de que el delincuente haya vulnerado, digamos, tu espacio privado, sino que tú solo, por decisión propia, has ido dejando esa información que es demasiada. Las redes sociales no solamente haces pública tu imagen, tus datos personales, sino también tus contactos sociales. Fíjate, ese detalle es importante. Hace unos días también se hizo público el robo de un celular y fíjense el detalle, los delincuentes hoy en día prefieren robarte el celular cuando está abierto, sin clave. Y cuál es ese momento el que justo sales a la calle a ver si llegó el taxi por aplicativo. Y es ahí, están muy atentos ellos, te llevan el celular y está abierto. Ahora, ¿y cómo saben la clave de tu banco? Porque a veces también somos... La tenemos ahí. Correcto. Y en lugar de usar de repente tecnología como de repente la huella o la biometría del rostro, usamos una clave alfanumérica que lamentablemente es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro nacimiento. Y todo está ahí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. El mundo de la tecnología es bueno, pero trae algunos riesgos y hay veces que esos riesgos nos han sobrepasado. La velocidad con la que el riesgo propio de todas las tecnologías, no me van a decir que los carros que cuando salieron al mercado no atropellaban gente. Bueno, lo siguen haciendo, pero la tecnología tiene riesgos inherentes a cada tema. Ahora, Jorge, ¿cuáles son las técnicas que se han visto ahorita en estafa cibernética? ¿De qué manera la gente se puede ver vulnerable? Los cibercriminales, para empezar, no son cualquier persona. No es ese vago, no, no. Es un profesional y que forma parte de organizaciones internacionales que entre ellos comparten información, herramientas y por qué no también cobran franquicias. Ojo, estos son unos detalles que ya debemos tener en cuenta. No son cualquier persona. Están premunidos de suficiente tecnología para hacerte de tu dinero o hacerte daño o a través tuyo hacer daño a terceros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos cuidar? Para empezar, los disparadores típicos que usan los cibercriminales son los mismos elementos de siempre. La codicia, el morbo, inclusive el sexo. Eso te llama la atención. Manda una imagen, el otro dice un experimento social en la oficina, mandé una imagen, un supuesto Ampay, todos la abrieron la imagen. El tema es que tranquilamente, como les dije, miren, he instalado incluso un elemento que ha podido quitarles toda su información. Claro. La necesidad. Últimamente, ¿quién quiere saber de deudas? Imagínate que te dé un correo y te dice, o un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp y te dicen, miren, ¿tiene usted una deuda tanto con la compañía eléctrica? Vea los detalles de esta cuenta aquí. Lo primero que hace es casi instantáneo, a pesar de que han dicho, y lo vengo repitiendo por años, no hagas clic a información que tú no has solicitado. Exacto. Y si alguien te envió la data, por favor, llama por teléfono o entra a la plataforma del servicio. Es como el tema, su medio de pago en una plataforma de streaming no funciona. Está desactualizado. Está desactualizado, la típica, ¿no? Sí, sí. Y tú, no, no hagas eso. Entra a la plataforma. Entra a la plataforma y ahí tienes el menú de todas las comunicaciones. Sí. Los delincuentes cuando te quitan el iPhone también quieren, porque es muy duro romper el iPhone y la manera que ellos utilizan es te envían el mensaje a tus contactos porque, ojo, ese es otro detalle. Uy, esa es la del WhatsApp. Sacan el SIM para los teléfonos que todavía tienen SIM físico, o sea, el chip. Sacan el SIM, lo ponen en otro teléfono y usan tus contactos para comenzar a enviar mensajes y el mensaje podría ser Apple ha encontrado tu teléfono, ingresa aquí y te pones una pantalla igualito que el iCloud para que ingreses todos tus datos y si caes en esa trampa ya tu teléfono lo perdiste y no solo el teléfono sino todo lo que está dentro de tu teléfono. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para empezar no caigamos en este viejo truco y justamente eso es lo que me ha motivado a comenzar a caminar. Más del 70% de los crímenes tecnológicos están sostenidos en lo que nosotros le llamamos la técnica del phishing, la pesca, el correo, el mensaje. Que llega mucho. Falso, realmente es. Una consulta, una consulta, por ejemplo, yo siempre veo que llegan a mis amigas y a todas que somos demás de la promoción, me llega un mensaje que dice su cuenta bancaria ha sido hackeada, ingrese aquí para cambiar su clave y a veces unas amigas han entrado ahí. Correcto. ¿Pasa eso? Sí, es que justamente lo que les decía, el mensaje que te llega fuera de los conductos regulares o te cae de sorpresa ve directamente a la plataforma del banco o llama al banco. Pero llega con el logo del banco y todo. sin duda hasta con la firma del dueño del banco. claro. La firma del presidente directorio. Es más, hoy día puede llegarte hasta un video hecho por inteligencia artificial con las palabras del presidente del banco si quieres o de una persona muy conocida. Entonces, ojo, está siendo usada la imagen de muchos artistas para promover servicios bancarios, servicios financieros. Ojo, la necesidad, otro, los disparadores, préstamos rápidos, préstamos fáciles, de bajos intereses. fíjate Jorge que yo hice obviamente una broma a inicios del programa para presentar este tema y es que muchas personas porque lo comparto porque me lo han dicho oye, mira, fíjate, me aprobaron el crédito en el banco y pediste un préstamo no, pero ya me lo aprobaron. Olvídate. La notería que ganas sin comprar el número. Exacto. Pero de repente el mensaje es simplemente bajos intereses sin mayor trámite ni papeleo. En dos horas tienes tu crédito y estás con una necesidad. Claro. Lo que te piden los delincuentes es instalar una aplicación en tu teléfono pero fuera de la plataforma, es decir, no a través de Android Store o Apple Store, sino fuera. Es un link. Tú instalas, perdiste más que tu privacidad, tu tranquilidad. Así es. Porque esos delincuentes van a comenzar a extorsionarte permanentemente. Además, lo tienen todo porque tú les has dado acceso a todo, a todos, tus contactos, las fotos de tu familia, todo. Seamos precavidos, no presionemos a ningún link, no creamos en todo lo que viene ni lo que publican en redes sociales. Así es. Un parlante, marca muy conocida, 12 soles. Y claro, como verás, todos los mensajes o comentarios son positivos, ninguno es negativo. No, sí me llegó, se demoraron, pero me llegó. Algo que haga creíble y la gente dice, bueno, serán 12 soles, ¿qué puedo perder? Perdiste no solamente 12 soles, sino que al dejar la tarjeta de crédito perdiste mucho más que eso. Jorge, también hay un nuevo método para firmar papeles que es la firma digital. Yo hasta ahora no la entiendo, no sé cómo hacerla, pero ¿cuáles son los riesgos de hacer esta firma digital? Porque no es lo mismo que tengas el papel y tú con tu puño y letra la hagas. Hay dos maneras, o digitalizo mi firma y la incrusto en un documento que eso sí es un riesgo o que realmente hay un proceso de encriptación de mi firma y una autenticación esa para un proveedor que maneja y administra firmas digitales. Que ya verificó tu identidad y lo único que estás haciendo es colocándole un código, una clave que diga ese documento sí fue firmado por esta persona. Lo ideal sería que usemos nuestro DNI digital que sí tiene esas características, que tiene además elementos como el PIN, un código que solo tú sabes, toda tu biometría y además el documento que solo tú tienes. Yo tengo eso pero no sé cómo manejarlo. El tema es que todavía hay que insistir que las diferentes entidades incluyendo los bancos lo utilicen como medio de identificación. Eso implicaría tener una pequeña, un dispositivo de lectura del chip de tu tarjeta, en este caso tu DNI digital, que ya muchos pero nos tienen. Jorge, a mí me encantaría con todo el expertise que tú tienes que le puedas recomendar a la gente y que le des algunos consejos, por favor. Para empezar, la tecnología es buena, no tenemos por qué asustarnos de la tecnología, solamente tenemos que estar informados. Lo que está haciendo este programa, sin duda, es la primera línea de defensa que es concientizar sobre el uso responsable o con conocimiento de la tecnología. No caigamos en cuentos, no caigamos en trampas y si necesitan un experto a su lado, en ese punto com nos puede contactar, ya sea para la familia, ya sea para las personas o ya sea para las empresas que hoy día, inclusive a través de la ley, están obligados a preservar nuestra identidad digital, pero muchas veces no observan. Seguimos recibiendo llamadas que no queremos, de números falsos, de otros países incluso. Ya necesitamos que la entidad corte, regule, filtre, eso es técnicamente posible y rápido, así que sean felices usando la tecnología. Y yo creo que como siempre lo decimos aquí en el programa, la tecnología es parte del presente y del futuro sin duda, pero también hay que sabernos cuidar, es como la calle, en la calle podemos encontrar cosas maravillosas, increíbles, hermosas, pero también podemos encontrar peligro que nos puede llevar incluso hasta la vida. Jorge, un placer poder conversar contigo, muchísimas gracias, te esperamos en una próxima oportunidad. Así será, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Así que ya saben, muchísimo cuidado con las contraseñas, no pongan sus nombres, no pongan fechas, que de repente eso puede ser mucho más fácil para que los delincuentes puedan acceder y sobre todo no pongan las ubicaciones en sus fotos, porque así alertan a la delincuencia. Nosotros nos vamos a un avance informativo, pero ya saben que terminando, regresamos con el programa. No se muevan. Ya estamos de regreso y para mí es un placer tener a un artista que además es una pieza importantísima de nuestra casa y una motivadora de nuestra cultura musical. con el fuerte las palmas para Mabela Martínez. ¡Bravo! Pero por favor, ¿qué le pasa? Mabela, te voy a contar una cosa. Que tradicionalmente cuando viene una dama, yo tengo que hacer la pregunta de estos... No, Nicolás, por favor. Soltera, casada, viuda, divorciada. Me acaban de decir señorita. Así que... Tome asiento, señorita, dije ya, gracias por eso. Soltera, casada, viuda, divorciada. Casada. ¡Casada! ¡Ya ven! ¿Por qué? Ya están los corazones rotos. Abela, un placer tenerte aquí en la casa. Sí, Úrsula, gracias. Un placer tenerte aquí. Más de 15 años dedicada de haber creado Sonidos del Mundo, que ha además sido una precursora de nuestra música constante y sin agite. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien, en verdad, como si fuese ayer y son 28 años en televisión y casi 30 años en radio. Son 15 años con tenores, ¿no? Casi 16 años con tenores. Entonces, sí, como jugando, mira, Cris, de verdad, que era una pasión, era un hobby y se convirtió en lo que yo quería que se convierta en mi día a día, ¿no? Y cómo así te das cuenta que tenías esta pasión por la música. Creo que cuando escuchas la música y te das cuenta que tú estás en una y el resto es en otra y tienes como cuatro o cinco años y dices, pero ¿por qué me gusta tanto este tamborcito? Pasaba, por ejemplo, la banda republicana que se iba frente a mi casa o algo así y pasaban los tambores y yo sentía una cosa así rica, ¿no? y de repente a los doce, trece años tenía amigos musicales desde chicos, ya estábamos intercambiando ideas de discos o de cassettes en ese momento también, ¿no? Entonces, sí, te das cuenta que tienes una pasión desmedida por la música que es lo que es una melómana, ¿no? Y escuché una entrevista además que cuando estabas en el colegio en tus momentos de recreo no te dedicabas a jugar, sino a meterte en el auditorio del colegio de Santa Úrsula que estudiabas a tocar el piano, a tocar el piso del escenario, en realidad, claro, jugábamos, de hecho, jugábamos, me encantaba jugar jacks y otras cosas más, pero sí, mi pasión era entrar a ese auditorio que era un templo de la música, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigue siendo un lindo lugar para escuchar música, ¿no? Un auditorio con buena acústica, con las cortinas, con los pisos de madera, el olor, el piano, yo tocaba piano, es una cosa muy grande de decir, pero yo acariciaba las teclas, sí, pero sí. Abela, dime una cosa. Sí, Nicolás. El músico que así te ha deslumbrado, porque has conocido cientos, creo que miles de músicos, pero ¿cuál es el que así tú lo veías? ¡Wow! Este es. Sting. Sting, Sinatra, claro, Santana, Piazzolla. Exacto, me encanta. ¿Y alguna vez pensaste o soñaste que tu gusto por la música te iba a llevar tan lejos? Lo pensé cuando ya empecé a trabajar en radio porque sentía que ya estaba haciendo algo distinto, sentía que me estaba comunicando a través de una frecuencia, dije, wow, estoy en una radio a los 20 años, ¿no? Super FM, entonces ahí empiezas a decir, está bonito, pero tenía que trabajar con mi faldita, con mi maletín de negocio, yo era, yo trabajaba en información de sistemas en el mundo de la tecnología, computadora, software, redes, claro, en los 80, cuando recién empezaba la PC. Cuando recién empieza todo eso. Tú no habías nacido, Nicolás. No, yo se había nacido, yo tenía mi computadora con pantalla negra y letras amarillas. Esa, esa ya, en esa época, eran verdes las letras, sí, en esa época, ¿te acuerdas la época del ping pong, los juegos como eran? Espérate, Atari 2000. Atari, eso, bueno. Atari 2000, Atari. Claro, entonces yo, yo de alguna forma empiezo a vender estos sistemas a nivel corporativo, etcétera, después ya me voy a Canadá, pero acá sí hacía radio también, entonces la radio era como mi hobby, tenía una buena colección de vinilos, 100 eran en ese momento, yo decía, era buena la colección. Pero igual es importante. Era importante y con eso empezamos con Tito Barreto con el programa de jazz, pero el jazz era de pocos, ¿no? Y curiosamente sigue siendo de pocos todavía, pero después ya creció como sonidos del mundo ya una vez que me fui a Canadá. ¿Y qué hacías en Canadá? En Canadá no me... Aparte de pasar frío. Curiosa, ¿aparte de qué? Del frío. Ah, bueno, es que, bueno, Vancouver es la mejor ciudad de Canadá para no pasarla tan mal, porque es un sitio lindo y hermoso. Pero, ¿qué hacía? Lo mismo que acá, ejecutiva de sistemas, ¿no? De información de sistemas y paralelamente tenía también mi programa de radio y nace ahí, en Vancouver, Sonidos del Mundo, desde mi departamento. Ahí es donde nace Sonidos del Mundo. Sí, claro. ¿Desde tu casa lo hacías? Sí, me compré los equipos, todos los 26 de diciembre es el Boxing Day y rematan los equipos y rematan todo después de Navidad y ahí me compro, pues, mis dos torramesas, me compro mi casetera, me compro la consola, el micrófono, todo. Mira, mientras que te estoy escuchando ahorita hablando que la casetera, que acá tenemos un baúl que yo quiero compartir contigo con algunas de las cosas porque hemos pasado por tanto y la música, la música, ah, el micro, y la música ha ido también cambiando todo y yo voy a ir sacando algunas cosas para que me vayas contando, por ejemplo, a qué te remonta, qué por ahí, qué escuchabas o qué veías. Me sale, lo primero, por ejemplo, es un VHS de Sonidos del Mundo. No le habrán pasado el desmagnetizador, ¿te acuerdas que había una cosa para borrar? Oye, sí. Tú sí sabes. Se borraba la información. ¿A dónde estarán todos esos videos de hace 25 años de Sonidos del Mundo? Me acuerdo que cuando nos faltaban cassettes, estos cassettes los borraban así con una máquina y se borraba para siempre. Espero que todo esto esté digitalizado. Yo me acuerdo de lo que me acuerdo era que había un carrito donde tú ponías estos cassettes y te lo rebobinaba, te lo avanzaba, te lo retrocedía. O tu lapicero. No, esto con lapicero no se podía. Esto con lapicero sí se podía. Sí, sí, sí. Esto era. ¿Te acuerdas de tu primer cassette? Sí. ¿De qué? ¿De qué grupo era? Earth, Twin and Fire, Helen Reddy, Karol King. Ay, Karol King, la amo. Además, tú te dedicabas a grabar cassettes para tus amigos, te lo pedías. Exacto, exacto, sí. Cuando ya tenía el programa de radio, la música era como súper original, no la escuchabas en la radio, no te la podías comprar acá en las discotecas, en las discotiendas. Y sí, yo me la traía, no sé cómo. No, sí, en ese momento, claro, yo había terminado de ser Fly Hostess. ¿También? ¿Estuviste volando? ¿Tú también? No, no, no. Yo quería volar, pero no lo habían inventado el avión todavía. Y bueno, me traía todos estos discos, cassettes, los vinilos en ese momento y ahí es que empiezo a tener el programa de radio y mis amigos me decían qué buena música, qué es esto. Entonces yo le decía, no sé, Pat Metzini o qué sé yo. Era jazz básicamente, Entonces les gustaba esa música y yo... Les grabaste. Era mi hobby grabar. ¿Y tú te acuerdas de tu primer CD? Porque del cassette nos pasamos al CD. Abre, abre, por favor, la cámara. Esos eran los que venían a veces incluso dobles, ¿no? Claro. Que te venía el... Hasta con canciones. Eso es lo más bonito de los CDs. Con cancionero, ahí venía uno y te venía el otro. Con la letra también. Y el otro también ahí. El primer CD que me compré es que no fue uno, Nicolás, fueron como 20. Tu primera copia fueron 20. Con carretilla. Entraba a la tienda Tower Records en Estados Unidos y me compraba los discos en carretilla. ¿En qué aerolíneas viajaba? Me quedaba asombrada. En Braniff International. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Te acuerdas? Y, Bala, ¿cuál es la mejor forma? No panagra, no panagra, ojo, ¿ah? Es de tu época. ¿Cuál es la mejor forma, por ejemplo, para escuchar música? Tú has tenido la posibilidad de escuchar los LPs, de escuchar el cassette, de escuchar el CD, de escuchar ahora por alguna aplicación que hay. ¿Dónde puedes disfrutar tú mejor la música? Hay dos formatos. El formato social, que es, pones un disco, ya sea de vinilo, o pones Spotify, o lo que sea, en un equipo para compartir con la gente, ¿no? o te pones unos audífonos espectaculares que tienen la reducción de sonido, aprietas ese botón que no escuchas ni el motor del avión que acaba de llegar ayer de Bogotá. No escuchas nada, ni el niñito que grita, ni el anuncio de que en caso de emergencia estás perdido. Entonces, te anula de tal forma que solo escuchas esa música y le escuchas y cierras los ojos y te vas. Yo lo uso para relajarme también muchas veces, a veces para hacer una siesta. Cuando no puedo dormir y tengo que hacer una siesta de 20 minutos, me pongo ahí un aplicativo especial que dice, no sé, power nap, o sea, siesta poderosa de 30 minutos y en 30 minutos hay una voz que te dice, yo te puedo despertar y ya puedes seguir con tu día. Pero de hecho, el ritual de, por ejemplo, si estamos hablando de los vinilos, agarra tu vinilo, sacarlo de la cajita, del sobre, ponerlo, poner la agujita y ponerte... Ese es el ritual que no tiene comparación. Claro, exacto. Que lo acabo de estar haciendo ahora en Bogotá en casa de unos familiares que tenían dos tornameses y se podía escuchar el disco así, de esa forma. Yo en mi casa ahorita todavía no lo tengo instalado. Tengo toda la colección de discos, pero no estoy escuchando los discos así y creo que voy a llegar a eso sí, de todas maneras. Pero es una maravilla. Pero para eso, corríjame si me equivoco, necesitas no solamente el tocadiscos, sino también el ambiente, ¿no? Necesitas un espacio acústico para poder apreciar bien el sonido, ¿verdad? Claro, porque ahí ya de melómano pasas a audiófilo. El audiófilo es aquella persona que tiene un, digamos, es muy exigente con el sonido. Ya muy meticuloso ya. Los parlantes a la altura de tus oídos, los parlantes están parados de patitas, con una alfombra, con una madera por aquí, con una cosa que rompe la sestilla. ¿No estás aquí el sonido todavía? Yo no, es muy caro. Es muy caro, ¿verdad? Sí, escúchame, un cable de 5 metros te puede llegar a costar 5.000 dólares. ¡No! ¡Guau! Entonces, no, pues prefiero así nomás, bonito. ¿Cuántos son? No, tengo buenos parlantes en la casa, pero no son esos de los audiófilos, de los audiófilos, sí, que son equipos... ¡Qué vicia me siento, de verdad! La aguja te puede costar 30.000 dólares. ¡No! ¡Guau! Oye, mira, yo acabo de llorar porque pagué 30 soles por un USB con 2.000 canciones. Ah, ¿en serio? ¡En serio! 30 soles un USB con 2.000 canciones. Pero existe en Spotify, Nicolás, allá pues ponte las pilas. Sí, sí. Oye, espérate, espérate. Yo sé que tú cocinas rico. Delicioso. ¡Sorre! Yo tengo un chef ahí en la cocina. Sí. Voy a ayudarlo para que tú disfrutes de lo que va a preparar él. Ya. Ok, perfecto. Ya vengo ahorita. Ya de acá. Vienes cantando, ¿ah? Pues yo sé que también cantas. Me ayudas, me ayudas. Mabel, ¿y cuál es el género? Obviamente estás acostumbrada a escuchar todo tipo de música, pero ¿cuál es el género que te mueve las vísceras? Es el que te dices, ¡uy, esto! Pero es... Me gusta muchísimo, más que un género, un estilo dentro de un género muy grande, me gusta mucho el mambo, me fascina el mambo, me gusta la guajira, el son, la salsa dura, me gusta la música del Brasil, digamos la MPB, la bossa nova, adoro la bossa nova, el jazz, hay mil formas de escuchar el jazz, pero... Es el que te hace sentir por dentro, ¿no? Me gusta el jazz cantado, ¿no? Lo que podría haber hecho Sinatra, Nat King Cole en su época, es por eso que hago estos shows, pues como tenores romances, que es como que... Escuchas pues Strangers in the Nights y te derrites, o Nat King Cole cantando Unforgettable y también... Eso, me gusta eso. Y el concierto que más te movió, el concierto que tenías, te morías por ir y fuiste y lo disfrutaste hasta decir, esto nunca se me va a borrar de la mente. Rubén Blades en Buenos Aires hace año y medio, hace un año, sí, nos fuimos a Buenos Aires a ver a Rubén Blades, porque estaba con su Big Band, que eso fue un formato increíble, ¿no? Que tiene una orquesta que se llama la Orquesta de Roberto Delgado. Ese fue un concierto inolvidable. ¿Qué lo hizo inolvidable? Perdóname mucho, ¿qué lo hizo inolvidable? El sonido espectacular, espectacular en el Luna Park, increíble, porque tremendo sitio y el sonido era impecable. Yo estaba en la cuarta fila, estábamos así embobados con este hombre que es perfecto en el escenario, muy inteligente musicalmente, y su composición y todas las canciones que canta, las del recuerdo, te las vuelve a traer como si estuvieses escuchando el disco, pero también con los arreglos nuevos de haber echado algo en vivo también, ¿no? Sí, qué increíble, porque de hecho que te pregunto esto de los conciertos, porque sin duda que debe de haber uno, debe de haber más, de hecho, que te han marcado, que te han dejado ahí esa huella sellada. Ahora, hablábamos hace un momento, como dijo Nicolás, sobre la cocina, ¿qué tanto te gusta la cocina a ti? Me gusta tanto que existió un programa llamado Sonidos y Sabores del Mundo, ¿me acuerdan? Sonidos y Sabores del Mundo, bueno. Que para mí era la combinación perfecta. Claro, había gente que decía, ya Mabela, dedícate a la música nomás, ya, porque ellos pensaban que yo estaba como trepándome en el carrito de, ay, Mabela cocinando, me fascina cocinar desde hace más de 30, 40 años, en verdad, sí, me gusta mucho, me gusta inventar, cocino con lo que tengo en la casa, y bueno, a veces hay recetas que quiero hacer y que obviamente tienes que ir a comprar el camarón, si es que está ahí, no, no está en veda, pero este, me encanta, me gusta el pulpo, me gusta, yo soy pesquetariana ahora, desde hace cuatro años. Sí. Solamente comes pescado, mariscos, pescado. Mariscos, yo sé que oí de las costillas, huele riquísimo, pero pescados y mariscos, y he dejado ya por cuatro años un poco más las carnes, sí. No había escuchado, no había escuchado. Sí, pesquetariana. Pesquetariana, hay cosas que se pueden imitar. Mi querido Pizu, ¿podríamos ir para tu cocina? ¿Para qué? Para que te aconseje, mira, me aconseje. Exactamente, vámonos, vámonos. Vamos a la cocina. Vámonos para la cocina. Pim, ahí continuamos. Eso, adelante. Solo porque estoy en mi casa TV Perú. Mucho gusto. Adelante, bienvenida. Ven por acá, preciosa. Justo yo soy especialista en pescados y mariscos. Yo soy Itamai, yo hago sushi, así que te vas a llevar muy bien conmigo. Qué bueno. Cuéntale, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo una pasta de atún, sencilla. Cebolla, tomate, ajo, bastante cebolla, bastante tomate, una cucharita de harina nomás para que pese, le echaba agüita y ahora va a entrar el atún. Mabela, ¿qué opinión tienes de la música K-pop? ¿Has tenido oportunidad de escuchar un poco de K-pop, de esa onda coreana que está, pero entre los chicos, pero en todo su furor? No, cuéntame tú. Para contarte sobre esto nos vamos a enlazar rapidito con Vanecita y con Genaro que están en la feria K-pop. ¿Dónde está ubicada? Por favor, cuéntemelo. Un enlace con los chicos. Ahí están. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buen inicio de semana para todos. Miren qué bonita mi casa. Estamos en el circuito mágico del agua porque han inaugurado una feria espectacular, una feria llamada I Love K-pop para todos los fanáticos, fans de estas agrupaciones surcoreanas. Y miren, acá me encuentro con mis idols, con los chicos de BTS que lo han traído desde Corea al Sur para que estén aquí acompañándonos. Pero para que ustedes puedan venir y conocer todo lo que ustedes van a poder encontrar aquí, vamos a conversar con la directora para que nos diga cuáles son los costos, los horarios y cómo es que nace también esta idea. ¿Qué tal, estimada? Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás, Vanessa? Feliz, feliz de recibirlos a Más Conectados acá en el Festival de I Love K-pop. Pero qué bonito todo esto, Vakins, que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver si nos acompaña nuestra cámara y la gente la está pasando súper bien, está súper divertidísima. Por ejemplo, algunas personas que quieran venir, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar además de lo que estamos viendo? Vanessa, van a poder encontrar mucha diversión, pero sobre todo lugares Instagrameables donde van a poder disfrutar de las mejores fotitos en familia. Como podrás ver, estamos acá en la zona K-pop donde está Blackpink, BTS y Super Junior y también Red Velvet y diferentes grupos de K-pop, de la cultura K-pop. Todo está en súper tendencia los grupos que estamos viendo y la gente está pasándole súper bien, tomándose fotos. Aquí están mis idols también bailando. Le están pasando todos muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos chicas, vamos a ver, vamos a hostiguiarlas, a ver qué nos dicen. Ay, están que se toman la fotito. Yo también puedo salir en la fotita. Chicas, ¿de dónde vienen? De La Molina. De La Molina, vienen acá. ¿Cuál es el grupo que les gusta? Yo prefiero Blackpink, a mí me encanta. Blackpink, a tú también. ¿Cuál es su integrante favorita de Blackpink? Lisa. Y la están pasando súper bien aquí. Sí, genial, genial. Chicas, y así como nuestras amigas, ustedes también pueden venir al parque, el circuito mágico, el Parque de las Aguas, porque está dentro de las personas, quizás se preguntarán cuánto es el costo de las entradas para que puedan venir. Sí, Vanessa, mira, el costo para ingresar a la zona Tanguis, a este festival, es de tan solo cinco soles, donde podrán disfrutar de shows, conciertos, y lo más importante es que, mira, no solamente tenemos la celebración del K-pop, sino también se hace un festival para toda la familia, donde también se va a disfrutar de Noche de Estrellas. Buenísimo. Pero más información vamos a tener más adelante, chicos. Este es solo un pequeño comienzo de lo que ustedes van a poder encontrar aquí en el circuito mágico del agua. Gracias, Vanesita, un super plan para llevar a los chicos. Este es un género que está pegando muchísimo en los niños, en los adolescentes, les encantan los BTS, mis hijas ya pasaron por esta época, pero a ellos les gusta mucho y eso es un plan super chévere para llevar a los chicos. Amorcito para ti, mucho amor para ti. Vanesita, gracias por este enlace, mañana nos volvemos a enlazar contigo como siempre con datos importantes que nos pueden servir para estar con nuestra familia. Qué delicia cómo huele esto, Pizu, por favor. El aderezo, la cebolla, el ajo, el tomate. No se parecen a mis videos con atún, de verdad. Lo que hice fue... No, no te preocupes, un plato es para ti completo. Sí, por supuesto que sí. El otro día ya se pelean los chicos, no te preocupes. ¿En qué paso estamos, Pizu? Vamos a hacer un resumen, doré la cebolla, el tomate, el ajo, eché una cucharada de harina, doré bien, le eché el agüita y ahorita el atún ya desmenuzado y voy a terminar con la leche. Ok. Leche evaporada. El secreto para que el fideo nos quede al dente como a todos nos gusta. Mira, yo al fideo, por ejemplo, un fideo normal en 10 minutos ya está su cocción, ¿no? Ya. Yo lo pongo unos 8 minutos, le boto el agua caliente y dejo que con ese mismo calor termine la cocción. Ah, ya. Ah, ok. Y ese está perfectamente, no se pasó, ¿no? No hay que echarle agua fría porque si tú lo dejas 10 minutos y ya está cocido, le vas a botar el agua caliente y se va a seguir, la cocción va a seguir. Si le echas agua fría se daña o qué? No, pero le quitas el sabor, le quitas todo el mismo envidón. La sabrosura. Exacto. Ah, ya. La sabrosura. La sabrosura. Nicolás, y hablando de sabrosura, nosotros te quiero contar, Mabela, que nuestro querido piso acá tiene un baile que lo ha hecho famosísimo porque la cocina, tú sabes que la cocina es su pasatiempo, ¿no? Me han contado. Lo he visto, lo he visto también. Esto, pero lo que nosotros queremos, obviamente, es que cambie un poquito los pasos porque nos viene con el mismo paso, con el mismo paso. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué? Me aburré. ¿Qué te parece si yo te traigo un elemento para que tú le enseñes a hacer un nuevo paso? ¿Puede ser o no? Sí, yo le puedo enseñar cualquier cosa menos a bailar. Yo voy a hacer... Yo estaba nerviosa ya. No, lo que voy a hacer es yo voy a tocar el cajón para que tú interpretes eso y tú solito crees tu nuevo paso. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿No es lo que le estás pidiendo? Que fluya. ¿Tú quieres que fluya él? Yo sí. Yo ok. Ok, ok. Yo me estoy un ratito. Poseído, como si estuvieras poseído. Tienes que fluir. Así como tú le dices a todas las invitadas que tienen poseído, ahora el poseído vas a ser tú. Menos mal, Chris me va a ayudar. Menos mal. Tú tranquilo, papi Pizu. Yo tengo fe en ti. No sabía que tocabas el cajón. Yo tampoco. ¿No? Pizu, tú entrégate nomás a la tela. Me dejo llevar. En la alcaldía. Un poquito más, súbeme la alcaldía. Súbele, súbele. A la bullita. Vamos. ¡Eso! ¡Guau! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué supo? ¿Estás haciendo esto? ¡Ah, sí, en la atrás! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Redonito! 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 ¡Pi... ¡La cintura! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos buen día! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Esto también es el sonido del mundo! ¡Más conectado que nunca! ¡Qué maravilla! Le sacamos nuevos pasos a... Sí, sí, sí. Me ha hecho sudar, me ha hecho sudar. El piano, el cajón, eso no lo sabía. Oye, tocas muy bien. ¿Cómo se llama el tocar el cajón? ¿Los beats? ¿Los bites? ¿Cómo tocas? Sí, tocas el cajón, redobles, hay de todo ahí. ¡Redobles! ¡Así ya sabe Dios diciendo! ¿Cómo va piso ahí con el plato? Mira, ya la leche antes que... Me cansé. Ya empezó a hervir, ahora sí es hora de mezclar el tallerín. Ya, perfecto. ¿Qué, se lo he hecho todo o no? ¡Claro! ¡Todo se lo quieren comer! ¡Estamos con hambre! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Quién quiere comer? ¡Pam! Una pregunta, una pregunta. Dime, 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 dime. Sé que estás produciendo espectáculos musicales. Chicos, escuchen. Mabel está produciendo espectáculos musicales. ¿Cuál es el próximo espectáculo musical que está produciendo? El próximo es perfecto para ti, para el Día de la Madre, Nicolás, a Tenores Romances. Te vas así a acurrucar ahí con tu parejita en la butaca. Tenores Romances. Sí, Tenores Romances. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo va a ser? En el Gran Teatro Nacional, el 14 y 15 de mayo, ahorita, tenemos a Joan Tomásevich, Aldo Rodríguez, Moshe Bautista y Jorge Pardo. Ya. Es una... ¡Ay, mi querido Jorge Pardo! Por ahí lo he visto, me lo he chapado. Ahí están, ahí están, ahí están esperando. Me lo he chapado hace un rato. Sí, sí, sí. ¡Varás a ver! ¡Joan, Moshe! ¡Uy, Jorge! ¡Tremendo! ¿Qué día va a ser? ¿Qué día va a ser? 14 y 15 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Gran Teatro Nacional. Exacto. ¿A qué hora? A las 8 en punto de la noche arrancamos. 8 en punto de la noche. ¿Y las entradas están a la venta? En Teletiquet. En Teletiquet. Exacto, es una obra músico-teatral porque lo que hacemos es una especie de trama. Está Gala Brie, que es Gabriela Gastelumendi, que hace, digamos, como la musa inspiradora. Y ella va a hacer una actuación muy bonita, teatral, dentro de todo este despliegue de canciones románticas, porque nos estamos renovando al 70% en el repertorio. ¡Wow! Pero va a ver de todo. Para ti va a ver Sinatra, Nat King Cole. ¡Mira qué lindo! Para ti va a ver Juan Liguerna. ¡Uf! Ah, ya, para todas las edades. Manuela Costa Ojeda. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, para un chico. No puede ser. ¡Claro! ¡Para ti! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para toda la familia! Yo puedo ir a cantar las de Natalie Cole, la hija de Nat King. La está pensando. Dice, el casting empieza mañana. ¡Mañana! ¡Tengo ganas! ¡Tengo ganas! ¡Tengo ganas! ¡Tienes que hacer este casting! Pero yo les cuento, Ano, que para ir a un casting tienes que alimentarte bien. Y ahora, en esta nueva faceta de él, nos va a hablar sobre el valor nutricional que tiene el alimento que nos cocina con tanto amor, nuestro querido Pizu. Por favor, posición Pizu. ¡Vamos! ¡Vamos! Y como todos los días... ¡Gracias, Krizo Ferianotti, por el pase! Este tallerín, esta pasta de atún, tiene un alto valor proteico. Tenemos dos latas de atún, por cada 20 gramos de proteín... De atún tenemos... Haciendo casi... De cada 100 gramos de atún tenemos 20 gramos de proteín. Ajá. Más la leche. En este plato tenemos aproximadamente 50 gramos de proteín. ¡50! Así es, tenemos hidrato de carbono y vamos a echarle grasas esenciales como el aceite de oliva alto en vitamina B6 y B12. ¿Qué te parece? Sí. Le vamos a echar gracias esenciales. Y B12 y B12. ¡B12! 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 energía de glos al aeropuple deTele, Br Оп! ¡B12! ¡Sí! ¡B1! ¡B2! Y B12! Y B12 ¡Gamo! Sí, vamos, mas... ¡Suéltame! Exacto. Fuera 1 de blog. Alguien aбуco. Ya estamos de regreso y tenemos algo muy importante que contarte y desde los valores inspiradores de nuestros héroes de la patria hasta las acciones más sencillas de respeto y bondad en nuestra vida diaria. El IRTP presenta Forjando Valores, una campaña que nos desafía a construir un Perú más unido y justo. Encuentra estas importantes historias en TV Perú y Canal IP y juntos forjaremos un mejor futuro. Vamos a ver. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que permanece cómodo en su espacio? ¿O alguien que ofrece un gesto de consideración? Señor, tome asiento. Gracias, sí. Un buen ciudadano elige el respeto. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Cuando pensamos en un símbolo de lealtad, pensamos en Alfonso Ugarte. Lealtad que demostró al entregar su vida por defender el honor de su bandera. Hoy, su ejemplo nos recuerda la importancia de ser fieles y leales a nuestros principios y valores. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Estamos de regreso. Uchi, me quedé con algunas preguntas en pendiente con la Vanecita. ¿Vamos a verla otra vez? Sí, podemos. ¿Estás por ahí, Vane? Por supuesto. Vane, Vane. Ahí está. Ahí está nuestra Vane, Vane. Aquí estoy hablando con mis amigos, a mis amigos idols. ¿Ya aprendieron cómo es? Me han enseñado a hacer el corazón coreano. ¿Cómo es? ¿Así? El chiquitito, ¿no? Así. Pero ven, ven, ven. Ven, porque te quiero mostrar también todo lo que podemos encontrar aquí en esta gran feria. I Love K-Pop, aquí en el circuito mágico de las aguas. Mira todas estas novedades, porque también es bonito hablar de nuestros amigos emprendedores, de muchos de ellos jóvenes que están realizando todo este tipo de proyectos, de emprendimientos para, pues, para que puedan también animarse. ¿Cuántas son las orejitas? A 8 sueles el par. Sí, pues, hay variedad. Hay Demon Slayer, Nezuco, también hay lo que es One Piece. Tenemos los peluchitos de One Piece también. Animes, no solamente todo la moda surcoreana, por ejemplo, también lo peruanizado. A mí me encanta, por ejemplo, ¿tú te habías imaginado que tu idol favorito se vaya a tambo? Pues, aquí tienes la foto, la prueba, mira, te va. Increíble. Y también muchísimas más novedades gastronómicas y comida, qué rico. Ay, mira, acá las chicas están comiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vienen acá por su... Por su... Sí, súper rico. Tengo mis pieses de pollo calientita. Me he venido por la novedad también del K-pop. No sabes, hemos tomado un montón de fotos. ¿Cómo para ti con BTS? Nos encanta, nos encanta. No solamente es para jóvenes. No, 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 miren. Ustedes también son jóvenes. Ustedes también son jóvenes. Algo nos ha querido decir. Yo creo que sí, nos ha querido decir algo, pero así tenemos al fin de tu momento. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Por aquí tenemos todas estas novedades, pero mira, esto es lo que más me ha llamado la atención. Estos algodones de azúcar que tienen figura de diversos animes por ahí. Pikachu. También de personajes animados. Y justamente Kang Hong está preparándonos algo. Qué bonito. Para mí me estás preparando. ¿Qué estás preparando? Bueno, chicos, con esto y mucho más, ya lo saben, en el Circuito Mágico del Agua. ¡Qué rico, Vane! Cómo me gusta el algodón dulce. ¿A que todo lo dulce te gusta? Ya, pero vamos a empezar con la canela. Mira, pero para que bajes todo ese dulce que te has comido el fin de semana, hoy vamos a aprender a zapatear. ¿Qué te parece? Hoy aprendemos a zapatear con... ¡Kim Baffan! ¡Baffan! ¡Baffan! Irín Espino, Carlos Macedo y José Dorca. Y Luis Sandoval. Acá están todos ustedes. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal la energía? Ya están listos desde las 7 de la mañana con esa energía para zapatear? Listo, 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 listo. Pero no solamente han venido a zapatear, Uchi. ¿Qué cosas? No, no, no. Van a enseñarnos solamente. Bueno, te van a enseñar. ¿Y por qué a ti no? Porque en la asiática y tú ya sabes, Uchi. ¿Pero qué se puede poner? Yo creo que los dos. Yo creo que los dos. Los dos. No, los dos, por supuesto que los dos. Sí o no, sí o no. Bueno, he estado informándome, porque tengo que investigar un poco, que hay cuatro tipos de zapateo, ¿es cierto? O sea, tenemos diferentes... Hay muchos. Hay más, más de cuatro. Muchísimos tipos de zapateo, pero en todo lo que es los zapateos, digamos que afros o los zapateos criollos, tenemos el zapateo que se hace en la zona de Chincha, que es el del atajo de Negritos, y en Lima, que hacemos el zapateo criollo. ¿Y zapateo criollo? Sí hay diferencia entre ellos. Sí hay diferencias en el golpe. Por ejemplo, ¿podrían hacer un pedacito del zapateo de Chincha y un pedacito del zapateo de Limeño? ¿Podría ser? Sí, sí, sí. Para ver la diferencia, usted lo dice. Para esto voy a llamar a mi amigo Pepe Dor. A ver. Pepito. Pepito. Él va a ser Chinchano y yo voy a hacer un poco de criollo. Una chiquita, zapateo de Chincha. Ok, vamos. A ver. Oye. Ajá. Qué rico. Vamos. Ahí. Eso. Ahí. Y la cara, lo más importante. Qué rico suena. Qué buena. Ese es un estilo que es el zapateo de Carmen de Chincha y el zapateo criollo que vendría a ser un poquito más estilizado, ¿no? A ver. ¿Ves? ¡Ah, sí! Ah, el postura es diferente, ¿no? Exacto. El Chinchano es más abajo. Claro, es más a tierra. Más arriba, ¿no? Y el otro es más arriba, más estilizado. Más estirado. Claro, lo marca mucho, de hecho, el lugar de donde procede, ¿no? Ahora, una consulta, ¿los zapatos tienen algo durito, una madre especial para que suene o es la fuerza de ustedes? Las dos cosas. Ah, ya. Es la suela del zapato que es de madera, como pueden ver ahí, y la fuerza del zapateador. La fuerza. La fuerza del... ¿Y no nos duele la rodilla? ¿Las rodillas? Ya no. O sea, pasan los años y ya la rodilla empieza a molestar. Claro. Rodillas, riñones, y ahí se van zapateando. Ahí van zapateando las rodillas también. Se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo. Se van moviendo en física previa también, calentamiento y todo, porque no solamente son los pies y las rodillas, sino la cadera. Exacto. El potranca por ahí. Es todo. El tosis. Claro, claro. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, papi. Todo, todo. ¿Me entiende? ¿En cuánto tiempo podemos aprender? Una persona, por ejemplo, como Uchi y yo, que no sabemos, no bailamos nada, ¿en cuánto tiempo podemos aprender a bailar? Hay pasos. Hay pasos bien fáciles que los podemos aprender en un dos por tres. A ver, la coordinación no es mi amiga. No. ¿Los retamos? A ver, a ver, a ver. Los retamos. Para eso voy a pedir que me acompañe mi amigo Axel también. Ya. Muy bien. Yo me pongo por aquí. El primer paso que les hemos traído es un paso que se llama el saludo. Facilito. Hola, ¿qué tal? Axel, mucho gusto. Y luego de ese saludo, viene el saludo con los pies. Ok. Que marcamos cuatro pasitos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Siempre con la derecha. Siempre con la derecha. Ok, bien, bien. Así es. Una vez más. Un, dos, tres. Va. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya tienes el saludo. Ya estoy para Kimbafá. Ya está. Para Kimbafá. Ya estoy. Ya está. Primer mes de Kimbafá. Para el segundo mes de Kimbafá, ya hacemos el segundo paso. Ok. Que además, para que sea un poquito más fácil de aprender, lo hemos conectado, porque es más conectados. Ajá. Ajá. Para que vean cómo nos conectamos con los pasos acá. Así es. Con una palabra, para que sea más fácil de aprender. Sí. Conectar. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene? Conectar. Ajá. Lo mismo. Conectar. Matemáticas no da. Conectar. Tres. Conectar. Siempre derecha. Conectar. Ajá. Dos, tres. Va a conectar. Dos, tres. Va a conectar. Uy, tengo que pensarla. Dos, tres. Va a conectar. Dos, tres. Va a conectar. Dos, tres. Va a conectar. Esto no suena. Quiero zapatos. Va a conectar. Eso es. Facilito. Ok, sí. Facilito. Lo hacemos más difícil. Ok. Lo hacemos más difícil. Vamos. Vamos con fe. Pero no escucho. Lo hacemos más difícil. Sí. Lo hacemos más difícil. Por favor, lo hacemos más difícil. Claro que sí. Le va bajando el café con maca. Claro, claro. Ahora vamos a hacer el conectar, pero de largo. De largo. Conectar, 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 conectar. Alá. Alá. Bien conectados. Me pidieron el nivel más alto. Ya. Viene. Un, dos, tres. Va a conectar, 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 conectar. Ahí está. Ya lo tiene. Alá. Eso. ¿Qué tal? Poderosa. Me siento poderosa. Exacto. Eso es algo muy especial del zapateo. Sí. Que te aporta poder. Sí. Te empodera, te empodera. Sí, exacto. Ok. Porque te conecta con la tierra. Ya tenemos tres pasos. Tres pasos. Ok. Nos hacemos los tres. A ver. Porque ya luego nos vamos al más difícil de todos. A ver, a ver, a ver. Aparte que ustedes nos tienen que enseñar. Sí, claro, ya, ok. Vamos, vamos, que nos mandan el tiempo. El primero, saludo. Un, dos, tres, va. Saludo. Una vez. Conectar, 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 conectar. Largo. Conectar, 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 conectar. ¡Bien! Un aplauso para ti, guapá. Y ahora sí, chicos, hoy bien nos han venido a bailar. ¿Qué nos van a bailar? Vamos a hacer un zapateo, que nosotros lo denominamos el zapateo chivero. El zapatero chivero. El zapateo chivero. Ok, perfecto. Sin más, ni más, quien va a bailar, más conectados. El zapatero chivero. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas para Kimbafá! ¡Qué increíble! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Algún día bailaré así! Pero con esos tres que nos han enseñado hay que practicarlos en la casa. ¡Claro! Con unos 15 años de práctica. Con esos tres ya tiene la base para luego hacer todo lo demás. Exacto. Cuéntanos, por favor, dónde se están presentando. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes? Claro que sí. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Kimbafá, arroba Kimbafá. Desde ahí se pueden comunicar al DM y comunicarse con nosotros. Ahí está toda la información. Pronto estaremos en Guacho en julio. En octubre nos vamos a Cuenca, Ecuador, a un festival de teatro con una obra que hicimos el año pasado que es Hembra, de Kimbafá. Y para finales de año vamos a tener una temporada en Barranco. Así que sigan nuestras redes que ahí vamos a estar. Y para las clases también. También. Ahí mismo. Muy pronto vamos a abrir talleres también. ¡Un aplauso para Kimbafá, por favor! Nosotros nos vamos porque Pichu ya terminó de cocinar, así que Uchi nos toca probar. Vámonos para la cocina donde ya están probando. Estamos emplatando ya, mira. ¡Mabela, ven! ¡Tienes que probar! ¡Cremosito! ¿Comes? ¡Tallerines no! ¡A mí me gustan cremositos! Mi plato favorito. ¡Uy, uy, uy! Y lo acabamos con un poquito de... Pero ese es para todo el canal. Un chorrito de aceite de oliva para todo el canal. Para todo el canal. Y un poquito de oregano recién molido. Mira la pinta que tienen esos fideos igualitos a los que hice yo ayer en mi casa. Mabela, por favor. Dale el play. ¡Tienes que probar! Me voy por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí. El que tú quieras el plato. ¿Quieres esto o quieres ese? Este es para todo el plantel. Te voy a contar que hay muchos invitados que vienen y se lo comen todo Sí, bien servido No es más desayuno, pero no es para tanto Huele riquísimo Huele riquísimo A veces te diré que, uy, olvida Eso es sabroso Solo le falta una gota de sal, nada más Una gota de sal Ahí tengo el salero Ahí está A su gusto Está espectacular No, es que es bien sano Yo le dije que no le ponga mucha sal porque yo como bajo el sal Yo también, pero no tomo desayuno Pero lo más importante es que hoy día hemos facilitado la cocina de hoy ¿Para qué nos vamos a complicar? Prepara sus fideitos con atún sabroso Pisu, ¿con cuánto hemos preparado esto y para cuántas personas puede rendir? Aquí tenemos 15 soles y rinde hasta para 5 Ah, 5 Bueno, sí, porque está bien servido No, sí, pero ese plato está, pero... Y acá hay más todavía Aquí hay más todavía Así que ya comen todos, chicos O sea, para una familia Mamá, papá y tres peques Ya está Y además eso también, si sobra, lo pueden guardar en la refri y al día siguiente mandan en la lochera Definitivamente, claro que sí Se servían papeles Así que vamos a seguir disfrutando y mientras que aquí todo el equipo de producción va saboreando los platos que están servidos Nosotros nos vamos a la pausa Pero luego de la pausa ya están en el estudio ¡Nuestros tenores! Así que no te pueden mentir Este es el maracín que nos une más conectados que nunca ¡Ya volvemos! Ya estamos de regreso y para mí es un placer tenerlos aquí en el estudio los tenores de sonidos del mundo ¡Bravo! ¡Joan, Aldo, Jorge y Moshe! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas para ustedes! ¡Chico, fuerte las palmas, chico! ¡Claro, porque somos hombres, no aplauden, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo están las chicas? Sí, ¿cómo están? Bienvenidos Es un placer tenerlos aquí en el programa Después de tiempo que no lo vemos Después de tiempo, papito lindo 15 años con este proyecto 16 años con este proyecto ¿Se imaginaron que en algún momento que llegarían a tanto? No, creo que no porque... Hola, hola, hola Bueno, este... No, creo que empezó como jugando empezó como un proyecto de tres fechas seguidas donde cada uno mostraba su talento vocal y saliendo un poco de lo que hacíamos cada uno la especialidad, cada uno tiene su especialidad y Mabel inicialmente nos convoca como para que sacarnos a nuestra zona de confort Y esos tres shows se convirtieron en cuántos años inicialmente? Fueron como 6, 7 años que hemos estado ininterrumpidamente cantando Y después hubo una suerte de break No, cada uno empezó en proyectos diferentes Algunos continuaron como menudo Se separan Y después de... Y el año pasado nos hemos reencontrado todos ¿Y han viajado por todo el Perú y también en el extranjero? A algunas provincias hemos ido A Arequipa, Trujillo Hemos viajado, hemos viajado Han viajado Y este año, ¿cuáles son los proyectos para tenores? Bueno, cerquita ya el 14 y 15 Tita En el Gran Teatro Nacional Así es Y Jorge, ¿dónde puede la gente comprar las entradas? Las entradas están a la venta en Teleticket Creo que es una oportunidad perfecta también Y aprovechar para darle un regalo lindo al Día de la Madre Y el show es para toda la familia Va a haber un repertorio increíble Porque las canciones más preciadas de la historia Se han escrito al amor Ahí van a estar todas El Día de la Madre He traído mi... ¿Me regalan uno de los tenores? ¿Lo meto en mi taza? No, no Todos están comprometidos Todos están comprometidos Están comprometidos con sus carreras Porque fue novio mío hace unos años Ay, sí, Nicolás Eso no se cuenta, ¿no? No, no Son promoción, creo Sí, claro Creo que a Juan que no le gustó Creo que al recreo, chapado ¡No! ¿Qué va a decir eso? Ahorita lo están quemando, bueno ¿Cómo le promoción con la Nicolás? Claro, ¿cómo le va a decir eso? Chicos, ¿qué nos van a cantar ahora? ¿Cómo nos van a deleitar con esas voces? Bueno, hay una canción que tenemos preparada Para esta entrevista linda De Calderón, Cartas Amarillas Pero antes de Cartas Amarillas, por favor Hoy yo les quiero pedir ¿Nos podrían regalar de repente Jorge, Moshe, Aldo, Jovan? Un poquito de alguna capela Algo, algo que ustedes quieran Porque a mí me encantan las voces en crudo Moshe, Moshe, por favor Un pedacito de lo que tú quieras Lucho Dala Ay, Caruso Dios mío santo, ya Se va a cantar eso Por favor, por favor Bueno Uno me abraza una ragazza Dopo que aveva pianto Pues si es que le he dicho la voce Y recomincha el canto Te voy a venir a sair Ma tanto, tanto, tanto ven a sair Ese por favor Para llevar Para llevar Me lo envuelven Hemos sacado a Cristiano Ronaldo del equipo ¿Cómo lo va a decir? ¿Qué le digo? Hemos sacado a Cristiano Ronaldo del equipo Por favor, de nuevo la fecha ¿Dónde se van a presentar? ¿Dónde pueden comprar las entradas? Este 14 y 15 Las entradas se salen a la venta en Teleticket Y esto va a ser Dos únicas funciones en el Gran Teatro Nacional Y las entradas en Teleticket En Teleticket Y ya no queremos hacerlos esperar más Los tenores en Más Conectados Cartas Amarillas Soñé que volvía Soñé con otoños Y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la hallé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil tequielos Mil caricias Y una fruta entre las hojas Se durmió Silencio Subtitulado por Jnkoil